¡Tras, mas, tan agérico! ¡Sos dos balaceros, la voz! ¡Especimiento más a poco! ¡De toda la República Mexicana, como no! ¡Y para la nueva página! ¡Los barrios de la calle del mundo! ¡Atención! 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 ¡Vamos a bailar todos los brazos! ¡Vamos a bailar todos los brazos! ¡Vamos a bailar todos los brazos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar todos los brazos! ¡Vamos a bailar todos los brazos!